Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta segunda edición de Noticias. Está abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en la próxima edición de la Romería y la Feria de San Miguel 2024. Las peñas, asociaciones y entidades que estén interesadas en participar pueden presentar la solicitud hasta el próximo 1 de agosto. Vamos a ver todos los detalles. Primero, titulares. Abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en la Romería y Feria de San Miguel. Las peñas, asociaciones o entidades que estén interesadas en participar en la Romería de San Miguel con carreta de bueyes o tractor con remolque, así como las interesadas en la adjudicación de parcelas para la instalación de caseta de juventud en la feria pueden solicitarlo hasta el 1 de agosto. Y este pasado lunes Torremolinos volvía a sonar a jazz con el Summer Jazz Festival que cuenta con músicos de Alemania, Austria y Cuba. El evento consta de cuatro conciertos durante los meses de julio y agosto y tiene como escenario el Parque de la Batería. Vuelve el Mercadillo de Torremolinos que ya saben está ubicado cada jueves en horario de mañana en el recinto ferial de la localidad. Una oportunidad para encontrar todo tipo de productos y a precios de ganga. La exposición de Javier Peinado, Invito al Ballio, Cuadernos 1999-2024, ya se puede visitar en el Centro de Interpretación Turística de Torremolinos. La entrada es gratuita y el horario de apertura es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Abierto el plazo de presentación de solicitudes para participar en la próxima edición de la Romería y la Feria de San Miguel 2024. Las entidades, las peñas y todas las asociaciones interesadas en participar en alguna de las dos fiestas pueden presentar las solicitudes hasta el próximo 1 de agosto. Con motivo de la Romería y la Feria de San Miguel 2024, el Ayuntamiento de Torremolinos, desde la Delegación de Eventos, informa de que ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes para aquellas peñas, asociaciones y entidades interesadas en participar. Por un lado, en la Romería de San Miguel, que tendrá lugar el 22 de septiembre con una carreta de bueyes o un tractor con remolque. Por otro lado, asociaciones y entidades interesadas en la adjudicación de parcelas para la instalación de casetas de juventud en el recinto ferial, con motivo de la celebración de la Feria de Noche, en el periodo comprendido entre el 25 y el 28 de septiembre, ambos inclusive con ocasión de la celebración de las fiestas de San Miguel 2024. Asimismo, a asociaciones y entidades interesadas en que los actos de carácter festivo y públicos que organizen figuren en el programa oficial de la Feria y Fiestas. Los plazos de presentación de solicitudes terminarán el próximo 1 de agosto para todos los apartados. Los pliegos de condiciones técnicas y normativas que rigen estos concursos están a disposición de los interesados en la Delegación de Eventos del Ayuntamiento de Torremolinos y en el portal de transparencia de la web www.torremolinos.es. Músicos de Alemania, de Austria o de Cuba participan en una nueva edición del Summer Jazz Festival, que ya saben, durante todo este mes de julio y también el próximo mes de agosto, va a estar presente en el Parque de la Batería con cuatro conciertos. Este pasado lunes había una nueva cita. Distintas formaciones y músicos de Alemania, Austria y Cuba, además de una banda española, conforman la programación del Summer Jazz Festival Torremolinos 2024, que suena durante todo este mes de julio y también agosto, con un total de cuatro conciertos en el Parque de la Batería. El festival daba comienzo el pasado 8 de julio con el saxofonista y compositor austríaco Gregor Storf. Y este pasado lunes, 22 de julio, continuaba con Pedro Pablo, Andrikuban Jazz Fit, Andilea Moyena. La banda alemana, The Sacerlach Swinger, se subirá al escenario el 5 de agosto, transportando al público a los dorados años 20, la era del jazz, y partiendo de Nueva Orleans y pasando por Chicago y Harlem. El 19 de agosto, el grupo español Swing for Five llevará a los asistentes a una mirada a la banda sonora del siglo XX. Todos los conciertos del Summer Jazz Festival tendrán lugar a las 9 de la noche en el Parque de la Batería, con entrada libre y gratuita. No, 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 no. Y ya saben que hace unos días la alcaldesa de Torremolinos, Margarita Delcid, anunciaba que van a llevar al pleno, al próximo pleno del mes de julio, la adhesión de Torremolinos al consorcio provincial de bomberos. Una medida que desde el equipo de gobierno se defiende porque, dicen, los bomberos van a ganar en recursos materiales y también humanos y, además, van a participar en un plan anual de inversiones. Sin embargo, han mostrado su desacuerdo con esta medida desde el PSOE de Torremolinos. La portavoz socialista, Maribel Tocón, dice que con esta medida, con esta adhesión, los bomberos de Torremolinos pierden autonomía y capacidad de maniobra. El equipo de gobierno municipal del Ayuntamiento de Torremolinos llevará al pleno de este mes de julio la solicitud formal de adhesión al consorcio provincial de bomberos. Así lo anunciaba la pasada semana la alcaldesa de Torremolinos, Margarita Delcid, que defendía la medida por las mejoras en recursos humanos y materiales que va a suponer dicha adhesión al consorcio. Desde el PSOE de Torremolinos, sin embargo, critican esta medida. El PSOE no está a favor de esta iniciativa porque, en nuestra opinión, se pierde la autonomía sobre este servicio tan importante para la seguridad de las personas, como es el de contraincendio y de salvamento que llevan a cabo los bomberos y, además, se pierde mucho en el tiempo de respuesta. Y, por supuesto, el consorcio provincial, evidentemente, tiene unos protocolos que están orientados más bien a actuar en municipios pequeños y medianos y del interior, pero no tiene unos protocolos establecidos para ciudades grandes como la nuestra y de costa. Les pongo un ejemplo. En Torremolinos es relativamente frecuente, por desgracia, que haya dos incidentes simultáneos porque es una ciudad grande y somos muchos. Cuando eso ocurre, pues hay dos salidas de bomberos y cada una de ellas tiene que tener a cuatro efectivos. Con el consorcio de bomberos eso no sería posible. Opinión opuesta tiene el equipo de gobierno municipal que fundamenta la adhesión al consorcio provincial de bomberos en los beneficios que supondrá esta medida que, dice, respetará a la plantilla de bomberos con que cuenta la localidad. Así, la alcaldesa Margarita del Cid incidía en que con la adhesión al consorcio se ganará un efectivo más en cada turno, pasando de cinco a seis profesionales en base a que la labor de radio y telegestión ya será asumida por la centralita del consorcio y ese efectivo podrá dedicarse plenamente a la guardia. La adhesión, además, supondrá la mejora en seguridad, ya que va acompañada de una mejora de los recursos materiales y vehículos con que cuenta el parque y supone también un plan anual de inversiones por parte del consorcio que se va a traducir en mejoras en el parque de bomberos de Torremolinos, que es estratégico, explicaba del Cid, de cara a la prevención y a la seguridad del entorno de toda la sierra y del paraje natural que Torremolinos comparte con otros municipios. Ya saben, mañana es jueves y hay que pasarse por el mercadillo de Torremolinos. Ya saben, están ubicados en horario de mañana hasta las dos de la tarde en el recinto ferial de Torremolinos. Es toda una oportunidad para encontrar todo tipo de productos y a precios muy asequibles. Vecinos y visitantes podrán acudir de nuevo este jueves al recinto ferial de Torremolinos para dar un agradable paseo por el mercadillo en busca de alguna ganga. Son muchas las personas que se acercan cada jueves a este punto para dar una vuelta por los puestos instalados en el recinto ferial, donde se puede encontrar de todo y a buen precio. Ropa, complementos, plantas, zapatos, juguetes, artesanía... Un sinfín de productos a buen precio que atraen no solo a torremolinenses y turistas, sino también a muchas otras personas que se desplazan expresamente desde otros municipios de la provincia para buscar algún chollo. Y es que el Mercadillo de Torremolinos se ha convertido en visita indispensable para quienes quieren disfrutar de un animado ambiente y conseguir ahorrar unos euros en sus compras, además de disfrutar de ese ambiente de cercanía del comercio tradicional. El Mercadillo se celebra todos los jueves en horario de mañana de 9 a 2 en el recinto ferial de Torremolinos. Es de muy fácil acceso. Se puede llegar en autobús en las líneas T1 y M125 o en taxi en la calle Periodista Federico Alba. Ya saben, este jueves el Mercadillo de Torremolinos y sus productos te espera en el recinto ferial. Invito al Viaggio es el nombre de la exposición del artista Javier Peinado, que ya saben pueden continuar visitando en el Centro de Interpretación Turística de Torremolinos. El pasado viernes 5 de julio se inauguró la exposición de Javier Peinado, titulada Invito al Viaggio, cuadernos 1994-2024, ubicada en el Centro de Interpretación Turística de Torremolinos, en la calle Cuesta del Tajo. La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, acompañada de varios miembros del equipo de gobierno, estuvo presente en esta inauguración. La muestra tiene como tema central la ciudad de estos últimos 25 años en las pinturas de Javier Peinado, arquitecturas, huellas y derivas en los paisajes urbanos. Un centenar de trabajos en diferentes formatos y técnicas, que tiene como eje principal los procesos de elaboración de la obra que parten desde el papel. El boceto, el cuaderno como marco principal, donde se proyectan soluciones compositivas, donde se libera el trazo y se afianza la mirada del entorno que habitamos para producir una obra final. La exposición se divide en tres secciones, ciudades, que es una introducción a la exposición, silencios, que es la visión de la quietud, la búsqueda de un lenguaje propio, entonos y paletas obría, y siempre apoyado en el boceto, en el dibujo, que es el punto de partida, y refugios, los lugares donde permanecer, instantes, trozos de calles, rutas y tránsitos cotidianos, la huella del tiempo y, por tanto, del recuerdo. Todas estas presentaciones solo son la búsqueda, parafraseando a María Zambrano, de un lugar donde detener la mirada. Espacios de lo incompleto, en el silencio de las calles y de los árboles. Paisajes a punto de revelar la fugacidad de nuestro entorno, según explica el propio autor. La exposición se puede visitar de forma gratuita, de lunes a viernes, en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hasta el próximo 6 de septiembre. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Turismointeriordemálaga.com patrocina este espacio. Hoy en Torremolinos, la temperatura máxima ha sido de 28 grados y la mínima de 25, presión 1.018 milibares, viento de norte a 7 kilómetros por hora y una humedad del 53%. Mañana en Andalucía, cielos en general poco nubosos o despejados, nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, donde no se descartan chubascos dispersos que pueden ir acompañados de alguna tormenta. Intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral mediterráneo sin descartar nieblas. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios. Máximas en descenso en la vertiente atlántica, con pocos cambios en el resto. Vientos flojos variables en régimen de brisas, con intervalos moderados del suroeste en la vertiente atlántica. Temperatura máxima que mañana se espera en Córdoba, con 42 grados, la mínima en Huelva con 21. Mañana en Málaga, cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas en el litoral sin descartar nieblas. Temperaturas mínimas sin cambios o ligero ascenso. Máximas en ascenso en el litoral occidental y sin cambios en el resto y vientos flojos variables. Temperatura máxima de 32 grados, la mínima de 24. Turismo Interior de Málaga.com ha patrocinado este espacio.